Los viernes, los viernes es día de estreno, día donde los artistas pues han escogido, o las disqueras, no sé, han escogido este día, este día del fin de semana, que bueno, la esencia del fin de semana en verdad como que se ha variado un poco por esta situación que está pasando el mundo, pero es viernes y es día de estrenos, independientemente de todo. Los grandes escogen este día para hacer sus lanzamientos musicales. Estoy hablando de Ozuna, que ya había anunciado, luego del lanzamiento del intro de este álbum, El Negrito Ojos Claros, que se llama Enemigos Ocultos, pues ya lanzó en el día de hoy su nuevo álbum, El Negrito Ojos Claros, donde hay colaboraciones súper interesantes ahí. En este álbum, Ozuna tiene colaboraciones, bueno, en el tema de Enemigos Ocultos, bien sabes que está con Wisin, con Mike Towers, con Arcángel Cocuyela y Juanca, pero también está, no se da cuenta, esta es la colaboración con Daddy Yankee, que es una de mis favoritas del álbum. También está la canción Del Mar, con Doha Cat y Sia. Está también otra colaboración, tiene como invitado a Zion y Lennon, está por ahí J Balvin, Chancho, está también Nicky Jam, esa canción está dura. La canción que es el sencillo en este momento, que es con Camilo, Camilo ahora mismo es el artista que todo el mundo quiere colaborar con él, realmente tiene un gran talento este muchacho. También está Wisin en, bueno, ahí está, con Gistro Amarillo, está incluida en el álbum. También hay una canción importante que se llama El Oso del Dinero, dura, ponle atención a ese tema, está bien duro. Está también ahí con como invitado Jay Cortés, ese gran talento, pero además, bueno, esos son, esos son los artistas invitados de Enoch o El Negrito de Ojos Claros, Ozuna, su nuevo álbum. Es importante señalar que, no sé si esto se planea, yo no sé si es parte de una estrategia de venta, no sé, no sé, no sé realmente, pero es un secreto a voces el hecho de que Ozuna y Anuel pues tienen algunas diferencias. Ya Ozuna ha explicado en numerables ocasiones que ese es su hermano, que Anuel es su hermano, que independientemente de lo que sea, es su hermano, es su amigo, han vivido muchas cosas juntos, aunque en este momento pues no está pasando por la mejor etapa, su relación. Hay que ver por qué, eso no lo sabemos, eso lo saben ellos y Ozuna bien ha dicho que no va a hablar de eso, que eso se queda entre ellos dos. Bueno, pues ayer Ozuna lanzó una publicación en su Instagram de que a las 11 de la noche iba a hacer un live a través de Instagram, donde iba pues a compartir con sus seguidores, hacer como un listen review o un, no sé, una sesión ahí de escuchar el nuevo álbum para pues que de las 11 a las 12, pues hacer este especial y a las 12 lanzar el álbum en todas las plataformas digitales donde se presenta su música. Cerca de 30 mil personas se conectaron y uno de los que se conectó fue Anuel y comentó esto, eso comentó Anuel a través de Instagram, dice, nunca le tires tanta piedra a la luna que nunca vas a llegar. Wow, pero por qué, o sea, cómo es el asunto. En ese momento Ozuna estaba conversando con Molusco a través de su live y bueno, Anuel lanzó esto que se ha hecho viral por todos lados y muchos se preguntan qué es lo que está pasando realmente, alguien me puede decir aquí en los comentarios, se lo voy a agradecer, así que dale. Otro de los estrenos que pues esperaba es el remix de una de las canciones que tiene Sesh, que está más pegada en estos meses, se llama de la canción Relación, relación de su más reciente álbum One of One, pues resulta que él en el día de ayer, básicamente lanzó el remix de esta mega canción, este palo, donde se hace acompañar de Daddy Yankee, de J Balvin, de Farruko y también de Rosalía. Asimismo, un video que está muy, muy duro, ya pasa el millón de visualizaciones en su canal oficial de YouTube y pues este remix promete, es una canción que aún se mantenía sonando muy bien en todos lados y creo que es el momento preciso, han escogido el momento ideal para lanzar el remix, que lo que hace es sumarle mucho más a la canción, que ya pues tiene unos números impresionantes. Daddy Yankee es la segunda vez que colabora con Sesh, Farruko, no sé si lo había hecho antes, no tengo el dato realmente, creo que sí, creo que no, no sé, no estoy seguro, pero J Balvin sí, J Balvin nunca había colaborado con Sesh en una canción, pues al menos ahí está en ese remix, en alguna ocasión J Balvin y Sesh colaboraban en un live en Instagram y estaban diciendo, oye, tú nunca has colaborado conmigo, le dice J Balvin a Sesh, pero no sé, ellos realmente se llevan muy bien, se nota, y bueno, ahí está esta colaboración donde J Balvin, pues como siempre, lo hace genialmente bien. Una que fue una gran sorpresa es Rosalía, a Rosalía no la habíamos escuchado con Sesh antes, la habíamos escuchado con J Balvin y en otras cosas, pero aquí pues realmente pues ella se salió un poquito de su zona de confort, de su música ahí bien ecléptica y bien urbano, ecléptico, que es el estilo musical de esta chica española, pero aquí lo hizo excelentemente bien. Si no has visto el video, te invito a que lo veas, está ahí disponible y si no has escuchado el remix, te invito a que lo veas también, que lo escuches, está genial. Sesh representando Panamá es ahora mismo, es ahora mismo el máximo representante, el líder urbano de Panamá ante el mundo es Sesh. No hay otro en este momento. En Panamá hay mucho talento, hay muchos exponentes clásicos, muchas figuras, muchos líderes, pero ahora mismo Sesh es el que lleva la bandera encima para el mundo de Panamá. Eso es así, así que Sesh gusta mucho por todos lados. Así que felicidades a Sesh y a todo su equipo de trabajo por este gran lanzamiento de este remix. Gracias por ver este video, gracias por comentar, compartir y también darle like. Recuerda que al suscribirte, dale a la campanita para que te llegue la notificación de cuando subamos contenido a nuestro canal. Recuerda que esto también está disponible a través de todas las apps de podcast. Dale, gracias por suscribirte y la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias de verdad por estar pendiente a nuestro trabajo. Ivano Radio, el podcast ahora.